Queridos amigos que nos seguís desde cualquier lugar del cosmos, sé que llega el verano y necesitáis una canción de Carlos Sánchez. Pero, ¿cómo explicaros que esta vez está profundamente dormida? Dormida, como el interior de un volcán. ¿Cuántos días impares se necesitan para despertar un volcán dormido? Imagina todos los rayos telescópicos del planeta Tierra emitiendo energía de días impares con Melissa en Spotify. Al detectar nuestra llamada cósmica, el volcán dormido, ruborizado por vuestro cariño, no tendríamos remedio que despertar convertido en canción y en videoclip.